Trabajando ahí, se terminaron las tribunas visitantes y ahora empezamos por los vestuarios. En estos días ya se comienza la obra. Es decir, bueno, el hecho del parate deportivo no hace decaer a que las horas sigan. Por el momento no. Hasta ahora vamos, no sé hasta cuándo, pero vamos. Emir, bueno, ¿cómo ha surgido esta idea y este proyecto de comenzar nuevamente con la obra? ¿Especialmente vos me vas a contar qué es lo que se va a edificar ahora? Sí, se va a terminar toda la obra, en una palabra. Los 80 metros, toda la obra en general se va a terminar. ¿Y si cuando hablamos de obra estamos hablando...? Los materiales están todos comprados, ya viste, faltaría mucho. Ajá. Digamos, estamos hablando de vestuario y demás. Vestuario, cabina, transmisora, palcos, todo, todo lo que faltaba para terminar. ¿Se ha acercado un grupo de gente a colaborar con el club? Sí, 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 sí. Se acercó un grupo bueno de gente y bueno, quiero aportar para que terminen los vestuarios y todo. Claro, esto significaría que en este parate, bueno, si es posible, quizás para el año que viene, cuando comience, si es posible el torneo, estará la obra, ¿no? Sería buenísimo que si se iniciara el año que viene. Claro, no hay... Y es en tiempo para terminar todo y seguir empezando bien. Exactamente. Emir, ¿ha tenido alguna modificación el proyecto original? Sí, sí, tú vas a tener algunas modificaciones, sí. En las entradas vas a tener modificaciones, bueno, habría que explicarte mostrándote el proyecto, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, los trabajos estarían comenzando quizás en esta semana o quizás en la otra, ¿no? La semana que viene es más seguro. La semana... Hay gente trabajando, pero está limpiando, acomodando. Claro, o sea, van a comenzar con... seguramente tendrán que sacar lo que es el alambrado, donde está el vestuario, donde están los bancos y suplentes, como para comenzar con... Digamos con... Sí, con renovación, lo que se van a hacer. Ajá. Primero van a levantar los otros 40 metros de pared para que quede todo igual. Y de ahí ya... Bueno, seguir la obra. Claro, la verdad que interesante, ¿no? Que haya aparecido, bueno, justamente este grupo que ya viene trabajando también con ustedes. Y que, bueno, de alguna manera, más allá del parate deportivo, esta obra continúe. Y, bueno, es... Hay también algunas modificaciones que tienen que ver con el bufé, ¿tengo entendido, Emir? Sí, 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 hay modificaciones también. El bufé ya se estamos preparando para hacer estilo un comedorcito, roticería... Ajá. Eso es lo que está en la cantina donde hacíamos las cenas. Claro, donde se hacía el saloncito, donde se hacía la cena, va a pasar a ser un lugar como... Digo, por si el socio tiene ganas de ir a comer... Sí, tú puedes tomar algo, comer algo... Ajá. Eso ya lo estamos terminando, ¿no es cierto?, de pintarlo, todo, para iniciar a irse. ¿Y esto seguramente estará antes del fin de año? Sí, 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 Dios quiere, sí. Calculamos no más de 15, 20 días, terminamos eso. Sí, 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 sí.